¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo mismo que tú. La última luz. ¡Guau! ¡Son ustedes! ¡De verdad lo son! ¡No, fue un sueño! ¡Lo sabía! Jack, él te está viendo. Oigan, pero... ¿y Conejo? Perder la Pascua nos afectó demasiado. Pero Conejo más que a nadie. ¡Ay, no! Ese es el Conejo de Pascua. Ahora alguien me puede ver. ¿Dónde estabas hace una hora, amigo? ¿Pero qué le pasó? Era muy grande y heroico. Y ahora es tierra. ¿Tú le dijiste que dijera eso? ¡Se acabó! Ahora, explícale. ¿Qué esperas? No, de hecho, él me dijo que eras real. Justo cuando creí que tal vez no lo eras. ¿Él te hizo volver a creer? ¿En mí? No, de hecho, él terminó. No, de hecho, no se ha quedado. No, de hecho, él me dijo que... ¡Ah! ¡No, de hecho, él te hizo volver a creer! ¡Sáquen a Jamie de aquí! Jack, ya no funcionará ¡Conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí no hay salida! ¡Legor por allá! ¡Muevo el intento, Jack! ¡Diez por tu esfuerzo! Es más fuerte No puedo vencer a Peach Con tanta molestia por un pequeño Y sigue negándose a dejarte creer Muy bien Hay otras formas de apagar Si lo quieres, tendrás que luchar conmigo ¡Míralo, Pachiquito! ¿Quieres que te las que no suben, Carlos? ¡No cometas esa equivocación! No saben cuánta alegría me da Ver en esa dosis Se ven terribles Jack Tengo miedo, Jack Jack Tengo miedo Sí, lo sé, lo sé Pero no te va a pasar nada Solo hay que hacerlo divertido Y ya Eso es Ese es mi centro Ahora que vices, Jamie También crees En el mundo Jamie, vamos por tus amigos Jamie, vamos por tus amigos Que nos vemos con capaces de Principes